Música Yo inicié mi carrera en el partido cuando tenía 17 años. Yo inicié en el partido en tiempos muy complicados donde los jóvenes no entraban al PRI, donde la juventud estaba desilusionada del PRI, en 99. Esta generación de PRI se ha regido bajo los ideales de varios personajes, pero principalmente Luis de Nalto Colosio. En ese discurso que dio el monumento a la Revolución decía que nosotros somos los creadores de lo bueno, de lo de México actual. Y es donde dice que él proviene de la cultura de esfuerzo y no del privilegio, como sus padres y sus abuelos, aunque dijo primero que sus padres y sus abuelos. Y nosotros, pero a pesar de todo eso, nuestros detractores somos orgullosamente PRI. Ese discurso para nuestra generación, estos nuevos PRI, pues obviamente es lo que nos rige. Y muchos de los que son PRI en el estado de Guanajuato, así lo hacemos, ha hablado con otros PRI en la República, jóvenes, y también nos basamos mucho en esos discursos de los que hablaba Luis de Nalto. Esos hechos que usted marca de ese asesinato, de esta figura de Luis de Nalto Colosio, y despierta ciertas conciencias, y es el parteaguas del viejo al nuevo PRI, pues obviamente es parte de ese hecho, y es parte también la conciencia de sobrevivencia del PRI. Si nosotros los PRIistas en el año 2000 no hubiéramos asumido la responsabilidad que tomamos, en aquel entonces los que tomaban las decisiones del partido, yo recuerdo mucho que estaba aquí en Irapuato, estaba en la campaña del arquitecto Avenida, el candidato de gobernador era Juan Ignacio Torres Landa, yo tenía 18 años la primera vez que votaba, y muchos decían que el ejército, varios de los que estaban ahí, decían que el ejército no iba a respetar la decisión, y yo volteaba y decían, bueno, pues es que esto yo nada más lo había escuchado, nada más lo había leído en los libros de historia. ¿Cuál decisión? La decisión de, bueno, no la decisión, la decisión del pueblo de México de que el PRI dejara de gobernar después de 70 años. Entonces ahí me encontré a PRIistas de todo el Estado, que después de ese sentimiento y ese dolor de haber perdido en el 2000 y de ser de una generación, y entrar a un partido cuando va en declive, pues obviamente el juntarnos y la facultad me permitió conocer jóvenes PRIistas de San Pancho, de León, de Cuerámaro, de Abasolo, de San Luis de la Paz, de Celaya, de Salamanca, y pues nos juntamos y dijimos, pues bueno, pues vamos a ver cómo empezamos a reorganizar esto, hicimos a todos los eventos, y nos avisamos dentro de la facultad, y esa nueva generación de chavos, pues obviamente todos pertenecemos al Frente Juvenil Revolucionario, que después me hago dirigente municipal aquí en el municipio, el dirigente estatal que entonces me manda de delegado, vengo a asumir los trabajos del Frente Juvenil Municipal en el año, en el 90, en el 2009, diez años después de ser militante, obviamente tras los 17, me vine acá a dirigir los trabajos, y un año después me lanzo como candidato a la dirigencia estatal del Frente Juvenil Revolucionario. Diputados, los senadores, no todos tienen que tener carrera, lo que sí tienen que tener todos es saber escuchar y saber entender las problemáticas de la necesidad. Asesores hay muchos, y pueden hacerse llegar de muchos asesores. Hoy por hoy son como los tamales, hay unos buenos y otros malos. Siempre y cuando que un servidor público haga su trabajo, si los políticos hicieran bien su trabajo, estuviéramos discutiendo programas, proyectos de nación, proyectos de las ciudades donde vamos a crecer, para dónde, si vamos a crecer para el norte, para el sur, y por qué lo vamos a hacer. Estar haciendo los programas, proyectos de movilidad, no estar con ocurrencias, sino pues obviamente sentarnos, estar discutiendo todos los actores políticos, todos los de la comunidad. ¿Qué te refieres con ocurrencias? Ocurrencias en el sentido de que las ocurrencias son cuando no se tiene planificado algo, y por sacarlo al paso, y para decir que se sabe, se le ocurre la gran idea de algún personaje. ¡Gracias!